Buenos días a todos y todas, bienvenidos un jueves más a mi canal Hoy es miércoles 30 de noviembre y bueno me paso por aquí porque creo que os tengo un poquito abandonados lo siento y abandonadas, es que llevo unos días un poco así de lío que es verdad que ahora no estoy trabajando y ya estoy, os recuerdo, ahora mismo estoy de 38 semanas y 3 días es decir, esto ya se acerca, ya dentro de poquito, Araya ya está por aquí y bueno pues eso, he estado un poquito liada y haciendo cosas, preparando cosas, acabando de preparar cosas la habitación tal cual que nos queda nada, dos detallitos y ya está hecha que es algo que también os quiero enseñar, a ver si esta semana o la siguiente, si no me he puesto de parto ya os lo puedo enseñar, porque me gustaría haceros un room tour de la habitación para que veáis como ha quedado y nada, es una habitación chiquitita, así que para la gente que tenga pisos pequeños y habitaciones pequeñas pues así os da un poquito de idea y bueno nada, entonces he pensado que como he estado un poco desaparecida y ya llevo pues unas dos semanas o así sin colgar vídeo he pensado hacer tipo un blog, vale, para informaros y poneros un poco al día de como estoy, de como va mi embarazo de todas las pruebas anteriores que me han hecho, etcétera y bueno nada, hacer un poco así un blog diario y además pues enseñaros algunas cositas más o explicaros algunas cositas más que creo que os pueden interesar por ejemplo la compra semanal, que bueno, la hicimos justo ayer, entonces he pensado pues también poder enseñaros la no, ya que estoy y nada, pues eso, poneros un poquito al día y pasarme un poquito por aquí porque creo que es eso que ya toca bueno, como me veréis, no sé, estoy bastante hinchada, los labios como veis los tengo súper hinchados que yo ya de por sí los tengo gorditos pero me veo la cara bastante hinchada, los labios hinchados entonces no sé si eso es alguna señal, eso dice la gente, de que dentro de poquito ya, que es verdad que no me queda nada porque es que por mucho que quiera ya, en una semana y poco, hago las 40 bueno, mi plan de hoy es, como veis, voy en pijama, ¿vale? me acabo de despertar porque ayer Dani y yo fuimos al cine que era la semana del cine, que las entradas estaban a 2.90, o sea, estaba súper bien y creo que era lunes, martes y miércoles solamente y fuimos al cine a ver la de Joker, os la recomiendo, la verdad es que es una peli chulísima sí que es verdad que me habían puesto las expectativas muy muy altas porque la gente decía que era una pasada, brutal, no sé qué sí, es una peli muy chula, está muy currada el actor es un pedazo de actor, se hace un papel increíble y tiene algunas escenas así contadas, violentas pero bueno, es que claro, es el Joker a mí me pareció una peli muy chula, lo que pasa es que en algunas ocasiones más que nada al principio se me hizo un poquito lenta pero la historia es una pasada, la historia del Joker porque se basa en eso, en la historia del Joker cómo llegó a hacerse, bueno, a llegar a ser ese personaje a llegar a ser esa persona, el Joker y la verdad es que la recomiendo entonces nada, no me enrollo fuimos al cine y llegamos bastante tarde llegamos bastante tarde, eran la una y media de la mañana bueno, de que nos dormimos y todo, pues serían las dos y me he despertado un poquito tarde entonces nada, mi plan de hoy es ahora voy a preparar algo de comida para el mediodía, algo sencillo y rápido porque en teoría no iba a ir al gimnasio bueno, a piscina, pero bueno, he dicho llevo días también sin ir, ves así que nada, haré una ensaladita así rápida que ahora os la enseño y después cuando vuelva de piscina haré una pechuguita así de pollo a la plancha, algo rápido así que nada, una ensaladita completa, una pechuga así me da tiempo a prepararme la mochila para piscina porque lo que hacemos es que yo ahora voy a piscina sobre las 11 o así y Dani como sale a la una del trabajo él me pasa a recoger porque donde vivimos, bueno, hay bastantes cuestas entonces vale, para bajar yo bajo perfectamente pero para subir y cargada pues me cuesta bastante me canso muchísimo así que nada, pues eso, él me va a pasar a buscar y ya está, entonces os enseñaré después la compra la compra semanal y por la tarde os explico un poquito la actualización de mi embarazo cómo estoy, qué pruebas me han hecho cómo va todo, etcétera, vale pues mira, os voy a enseñar un poquito lo que le voy a poner a la ensalada vale, es que es una ensalada súper sencilla porque no me da más tiempo y tiene que ser algo rápido entonces le voy a poner brotes de canónigos y rúcula es mi preferido vale, y además son muy digestivos los canónigos y la rúcula sobre todo los canónigos son súper digestivos, vale no dan gas como alguna a mí me pasa que con la ensalada por ejemplo me da gas la típica hoja de lechuga me da muchos gases entonces pues esto va súper bien no, nada sienta súper bien pues voy a echarle canónigos y rúcula y le voy a poner aguacate tomate un poquito de tomate le voy a echar frutos secos nueces y almendras tostadas vale olivas sin hueso un poquito de queso bueno, le iba a echar normalmente le echo taquitos de algún queso ¿no? a veces sí a veces no depende y bueno me sobraba un poquito de este que es de bueno, de pizza bueno, rallado pues si alguna vez hacemos alguna pasta así de harina de lenteja o de harina de charraceno pues le echamos esto entonces me quedaba un poquito y para gastarlo para que no se caduque porque se me caduca nada pues le echaré un poquito así por encima que es pasteurizado de vaca porque ahora con el embarazo solo puedo pasteurizados lo echaré así un poquito por encima y para darle un poquito más un toque así más completo a la ensalada pues le echaré un poquito de queso y no sé si echarle un poco de atún no sé eso no creo pero bueno y entonces para después que las tenía congeladas unas pechuguitas de pollo que estas sí que son de Good Bio son ecológicas bueno, el pollo la carne y todo esto ya sabéis que yo intento comprarla ecológica ¿vale? las veces que puedo pues la mayoría la gran mayoría son ecológicas ¿vale? así que nada esperaré a que se descongele y luego ya al mediodía pues las hacemos en un momentito a la plancha mirad este es el resultado de la ensalada como veis es una pedazo de ensalada un bol enorme porque ya que solo vamos a comer esto pues tiene que ser contundente y nada este es el resultado le he echado todo lo que os he dicho pero además he añadido bueno no sé si se aprecia muy bien pero estos trocitos así como blanquecinos ¿veis? así blanditos es un poco de alcachofa en conserva que tenía que la trajimos de Logroño que es espectacular y bueno la he echado también porque me quedaban dos y lo he añadido además de esto y a lo mejor yo también le voy a echar un poquito de anchoas después lo que pasa que a Dani no le gustan y ya me las echo yo después en mi plato pero nada este es el resultado pues nada este es mi desayuno de hoy ya he hecho la comida y ahora voy a desayunar así rapidito y me voy para piscina mirad tengo una infusión de terroibos que es la única que he tomado durante el embarazo después tengo una tostadita de bueno dos tostaditas de pan sarraceno una con aguacate que lo he alineado con el limón cebolla en polvo tomatitos cherry un poquito de aceite de oliva y orégano y esta la tengo aún sin nada porque bueno ahora le echaré mi querida peanut butter mi mantequilla de cacahuete que la amo así que nada le echaré un poquito y de fruta he escogido un kiwi esto lo voy cambiando como me apetece pues cada día voy cogiendo lo que me apetece de fruta pues nada ya estoy preparada me he hecho la mochila para la piscina ya me he vestido y nada pues me voy para allá voy a hacer un poquito de piscina nada va a ser normalmente hago media hora a hora y son ejercicios bastante suaves a mi ritmo mirad como veis mi tripa ya estoy bastante gordita bueno es que ya a estas alturas veis así que nada voy a relajarme un poquito voy a hacer un poquito de ejercicio que va muy bien y luego nos vemos chao bueno pues ya ya he vuelto de piscina hemos comido hemos sacado a la bimba a la calle y bueno como ya habéis visto os he grabado la imagen así de la comida lo único que no he grabado es la fruta pero bueno he comido melón vale para que lo sepáis y ahora os voy a enseñar la compra que hicimos ayer para la semana bueno en realidad nos va a durar más de una semana unas dos semanitas o así yo calculo más o menos y os voy a enseñar un poquito pues eso la nevera lo que hemos comprado vale no os voy a sacar producto por producto pero os voy a ir enseñando pues eso que hay en la nevera que compramos vale y os voy a ir explicando un poquito para que veáis que como hace también tiempo que no hago algún vídeo así de de las compras saludables y eso pues vale para que más o menos pues veáis lo que hemos comprado vale entonces empezamos mira os voy a enseñar más o menos bueno esta es mi nevera vale como veis ahora sí que está bastante llena es que estábamos a bajo mínimos vale entonces os voy a enseñar lo que he ido comprando mirad esto de aquí son frutos secos nueces y almendras vale tostadas que son las que he echado en la ensalada bueno hemos comprado más pero yo las conservo en nevera y en botes de vidrio los saco de la bolsita y los meto así porque se conservan mejor y duran más el bittercast ese lleva ahí un montón de tiempo que no sé si lo compramos para una vez que vino gente y no sé se quedó ahí porque nadie bebe bittercast estos son sobras del otro día es un puré de verduras y un trozo de pescado aquí no se tira nada y que más a ver lo que hemos comprado bueno esto nada esto son cuatro anchoas que tengo aquí mirad compramos tomatitos cherry champiñones puerro dos puerros que más mirad lo de aquí es bueno arreglo para caldo que es bueno que te viene todas las piezas así de carne para ponerlo conjunto las verduritas para el caldo que lo haré esta noche después bueno estas son las sobras de hoy de la ensalada que ha sobrado porque he hecho un pedazo de bol una calabaza que más compré pues mirad melón que ya nos hemos comido medio como os he dicho que he comido de postre melón nos queda medio porque era muy chiquitito el bote de las aceitunas sin hueso después unas poquitas uvas sin sin pepitas que más las zanahorias estas para para mojarlas aquí en guacamole que también lo compré esta es también muy buena opción de mercadona con las zanahorias hummus un poquito de hummus bueno he cogido un pack de jamón cocido no suelo comer pero de vez en cuando pues compro para no sé pues para hacerme alguna tostadita o algo de vez en cuando y esta la verdad es que es muy buena opción de mercadona queso abarti que son lonchas que es también muy buena opción mirad lleva nada leche pasteurizada de vaca sal cuajo y fermentos lácticos eso es lo que tiene que llevar un queso un buen queso vale y estas en lonchas pues eso para no sé pues si quieres poner alguna tostadita o un sandwich de pan integral lo que sea después leche leche fresca nosotros compramos leche fresca vale porque es mejor y entera a no ser que yo antes tomaba sin lactosa pero la verdad es que como no soy de tomar leche tomo a lo mejor algo de leche en algún cortado o algo así entonces pues no me sienta mal así que leche entera fresca siempre es más buena opción vale y ahora pasamos a la fruta bueno aquí tengo dos quesos vale este que también es muy buena opción este es bajo en sal que no suelo cogerlos así pero bueno este la verdad es que me gusta mucho su sabor leche pasteurizada de vaca oveja oveja y cabra sal cuajo y fermentos lácticos vale este está muy rico este y luego el típico queso de cabra vale también semi curado que también está muy rico y fruta pues mirad hemos comprado manzanas manzana roja que es la que más nos gusta unas cuantas mandarinas kiwis había más pero solo queda uno peras por aquí una magrana dos limones y cuatro naranjas y después pasamos a la verdura mirad bueno esto aquí es para eso para el caldo de hoy con el preparado de carne para el caldo una col dos calabacines una cebolleta luego aquí tenemos pimiento verde pimiento rojo zanahorias esto es una media berenjena que utilicé aquí otra berenjena verduras y frutas siempre siempre hay en la nevera esto es medio limón que queda esto es medio aguacate y nada pues eso tomates que había más también y un aguacate que había más pero se han acabado vale vale ya os voy a enseñar del congelador que hemos cogido que también es muy buena opción tener cosas congeladas bueno esto es un poquito de merlufa que nos quedaba vale y luego pues eso hemos cogido porciones de bacalao salmón que nos encanta el salmón y bueno más merlufa porque como nos quedaba poquita pues un poquito más de merlufa vale esto es de lo que hemos cogido de pescado y luego por aquí bueno tengo un poquito de caldo de otro día que me sobró que lo congelé y también hemos comprado esto normalmente también compro las verduras y eso frescas pero también me gusta tener estas opciones veis un congelado esto se acelga en porciones porque no se te pone mala y la puedes tener un montón de tiempo y vas echando conforme tú necesites entonces es lo bueno que no se pone malo y un congelado es igual de bueno que algo fresco porque conserva todas sus propiedades y no hay ningún problema es súper saludable ¿qué hemos comprado más? pues mirad bueno estas ya las tenía empezadas pero espinacas en hojas también congeladas todo esto ya lo tenía un poquito de brócoli empezado también congelado veis aquí he cogido más una bolsa de brócoli toda entera y una bolsa de judía verde plana también cogí dos packs de jamón serrano que también es de las mejores opciones que tienen en Mercadona para de vez en cuando que lo tengo que congelar por el embarazo os preguntaréis ¿por qué lo metéis en el congelador? pues supongo que ya os lo imagináis por el embarazo y de carne compramos bueno estas son hamburguesas de pavo y brócoli que no se ven pero las tengo congeladas de Aldi aquí tengo un poquito de carne picada y también compramos las pechugas de pollo que nos hemos comido hoy y ya está de carne no tenemos nada más no solemos comer mucha carne la verdad comemos de vez en cuando pero no no somos de comer mucha carne y nada más porque aquí tengo pan congelado que es mi pan de sarraceno y ya está de aquí no compramos nada más vale y os voy a enseñar también para que veáis la despensita bueno esto es un capricho vale para el viernes que son algunas chuches de Halloween que esto lo hacemos muy puntualmente el 10% de Carlos Ríos quien lo siga me entenderá vale para este viernes chocolate negro que compramos tres digo esto nos dura aquí bueno la vida porque vamos comiendo muy poquito a poquito luego bueno las patatitas que os he enseñado muchas veces de sarraceno y de legumbres compramos luego el pan este integral que es para Dani que también es buena opción para de Mercadona y luego este pan también 100% integral familiar de Mercadona que no hagáis caso porque no es buena opción vale lo único que Dani pues se lo coge de vez en cuando pero no no es buena opción vale tengo aquí algunos frutos secos más para ir gastándolos este también es para el Dani y luego aquí abajo sí que de la compra compré sardinas en aceite de oliva de Hacendado que más atún en aceite de oliva salmón al natural también luego estas fajitas vale que son también para el viernes para hacer cena americana ya que es Halloween pues vamos a hacer plan de Halloween total pelis de miedo palomitas y eso la cena pues con el guacamole y esto y queríamos hacer estas que vi que bueno es un buen procesado para hacerlo de vez en cuando ya os digo puntualmente y las hacemos pues super sanas con eso con pollo con carne picada con tomatito con aguacate con bueno podéis echar lo que queráis con cebolla con pimiento vale con berenjena con calabacín con lo que queráis y las haremos compré un bueno unas tres bricks de estos pequeñitos de nata porque a veces de vez en cuando hago carbonara casera y la verdad es que me sale muy buena y bueno pues eso para tener por aquí mi pasta que ya sabéis cuál es la de lentejas y la de sarraceno vale luego compré un bote de garbanzos que esto va genial las cosas en conserva van super bien unos espárragos cogí también estos espaguetis sin gluten los cojo de vez en cuando que son de mercadona también y mirad llevan pues esto no lleva gluten porque no lleva trigo es maíz es harina de maíz harina de arroz harina de arroz integral harina de quinoa y ya está o sea no lleva trigo no es trigo y también eso se me ha olvidado de fruta también cogí unas bananas bueno pues ya está ya os he enseñado la comprita más o menos para que os hagáis una idea y ahora nada me voy a disponer a explicaros un poquito y poneros al día de de cómo voy bueno actualizar pues el tema de mi embarazo vale no me he preparado aquí vale mi cortadito descafeinado con nada una oncita de chocolate 85% de de mercadona que es buena opción durante todas estas semanas desde el último vídeo que hice creo que ya os comenté que el percentil de ara ya salía un poquito bajito o sea que salía pequeña y bueno nada me han ido haciendo ecografías y tal y seguía saliendo pequeñita pero salía pequeña pero iba creciendo lo importante es eso que no se ha estancado y que ha ido creciendo en cada ecografía se ha visto pues un crecimiento que eso que va un poquito lento pero que va creciendo entonces en la última ecografía que me han hecho ahora ha sido a las 38 semanas de seguimiento me han dicho que eso que vale que sí que se ve pequeña pesa unos 2,600 o así pero que es de constitución porque en todas las demás ecografías y en esta sale que todo está perfecto es decir mis arterias uterinas están bien tanto el cordón umbilical la placenta todo o sea todo está bien ella está perfecta siempre ha salido que ha estado perfecta el corazón sus órganos todo está bien está muy bien así que eso pues simplemente es porque es de constitución pequeñita y ya está porque bueno Dani y yo pues no somos no somos grandes ni nada o sea somos súper bajitos bueno somos bajitos somos delgaditos de constitución pues somos así entonces es lo que dicen no puedes esperar traer aquí a una niña de 4 kilos cuando tú tampoco eres sabes de constitución grande así que nada que lo importante es eso que no me preocupe tanto del peso porque luego eso también el peso súper aproximado es verdad que nos han salido a veces percentiles bajos y en otras ecografías percentiles normales o sea que va variando según la persona que te mide según el día según mil cosas entonces dice no es no hagáis tanto caso al peso porque es lo menos importante lo importante es que todo lo demás está bien entonces yo por eso por esa parte me quedo tranquila pero que pasa yo ahora estoy de 38 hoy es miércoles mañana veréis el vídeo estaré de 38 y 4 días me han dicho que en caso en que bueno pues los niños son más chiquitines vale que no llegan a lo mejor a los 3 kilos o así aunque estén bien vale porque sea de constitución o lo que sea a la semana 40 si tú no te has puesto de parto ellos lo inducen porque no se arriesgan bueno al ser más pequeñitos pues bueno dice que tienen como un riesgo que bueno que es mejor por si acaso no esperar a la 41 o 41 y algo para inducirlo sino pues una vez pasas la 40 te lo inducen así que bueno espero ponerme yo de parto ya me han dado día y hora por si no me pongo de parto pues inducírmelo pasadas las 40 pero bueno yo ojalá ojalá que me ponga yo por mí misma de parto antes de antes de que me lo induzcan porque yo pues como ya sabéis he explicado otras veces pues quiero un parto lo más natural posible lo menos medicalizado posible me he estado preparando y me estoy preparando para ello con libros bueno información etcétera pero también os digo si me lo tienen que inducir no pasa absolutamente nada eso es lo que también estoy aprendiendo sobre todo de un libro que es de himnoparto vale pero sobre todo en este libro pues te enseñan que os lo voy a dejar por aquí porque es súper interesante para las mamás que que estéis interesadas en ello pues os lo dejo por aquí optan y apuestan pues mejor por un parto natural siempre lo que pasa que es verdad que también te enseñan a que si en algún momento porque en un parto natural también se te pueden torcer las cosas o pueden pasar mil cosas y ahí puedes acabar en cesárea pueden acabar induciéndotelo mil cosas entonces en casos así ellos te enseñan a preparar tu mente y a eso a no entrar en pánico a no ponerte nerviosa a no decir ay dios mío no está saliendo como yo pensaba no puede pasar entonces normalizar eso que puede pasar que no siempre sale como tú tienes pensado porque vamos el 80% normalmente pues no sale como tú piensas pero en esos casos tú estar preparada para controlar la situación para llevarla a lo mejor posible para que ese parto sea como sea sea lo más bonito que lo lleves lo mejor posible y eso y que lo lleves pues a eso es tu parto sea como sea va a ser tu parto y va a ser lo más bonito que te pueda pasar entonces pues te enseña un poco a prepararte en esos casos aparte de otras técnicas respiraciones visualizaciones etcétera etcétera que es muy largo y no me voy a poner a contarlo aquí porque por eso os digo que si queréis otro vídeo me lo dejáis por aquí bueno es que comentarios creo que no hay en youtube ahora hay en algunos vídeos que sí y otros que no pero bueno si no seguidme en mis redes sociales me habláis por privado y yo pues hago un vídeo como más más extenso sobre este tema porque creo que es muy interesante y nos enseña pues eso a ver el parto de del pues por lo que es no es algo natural es algo fisiológico de la mujer estamos perfectamente preparadas para hacerlo para parir tu cuerpo sabe perfectamente lo que tiene que hacer y eso a a controlar nosotras la situación vale entonces yo creo que es muy interesante este tema pero bueno en fin es muy extenso vale esta es un poco pues eso la actualización de todos estos días que más bueno molestias si he ido teniendo algunos días así sueltos con tracciones pero nada súper soportables tipo dolor de regla no sé más cansada algún día más sueño pero bueno esos han sido mis síntomas así más de esto otra cosa que me ha pasado es que me han salido hemorroides porque bueno me dijo yo no voy estreñida ni nada es más yo como muchísima fibra ya lo sabéis que como pues tengo una alimentación saludable pero me han comentado que es del peso claro al pesar y eso pues claro todo afecta en la circulación las venas etc así que nada me estoy cuidando un poquito en plan me compré una pomada etc y sobre todo eso pues bueno el día que sea de parto si es parto vaginal ojalá que sí pues nada luego me tendré que tendré que ir con cuidado con eso porque ya las tengo o sea que a ver qué tal esta ha sido un poquito la actualización y creo que no me dejo nada más nada ahora esperar que tenemos muchísimas ganas estamos súper ilusionados y es eso siento nervios pero a la vez muchísima emoción o sea es más nervio de verla ¿no? de también de eso de enfrentarme a algo que no sé lo que es o sea es algo nuevo para mí y eso pero vamos estoy súper contenta y tengo muchísimas ganas de verle la carita y de tenerla bueno de que la tengamos con nosotros así que nada luego bueno voy a ponerme a editar y demás más tarde hago como bueno un tipo de relajación que es otra de las técnicas que te enseñan para prepararte durante el embarazo hasta la hora del parto son relajaciones tienes que tumbarte bueno tienes unos audios si tú te las pones y bueno te van mentalizando relajando etcétera entonces luego haré esta sesión que tengo que hacer que la hago cada día y nada poco más haré luego ejercicios con pelota y nada haré la cena y poco más pues nada voy a despedir ya aquí el blog porque bueno he estado editando y demás este mismo blog y he visto ya que bueno que llevo media hora de blog entonces bueno os iba a enseñar un poquito pues la cena y los ejercicios con pelota y eso pero no porque se va a alargar muchísimo y ya es largo ya es un blog de media hora entonces no quiero que se alargue más así que bueno pues nada lo dejamos aquí yo me despido el próximo vídeo seguramente a ver si puedo hacer el room tour de la habitación de Araya y si a ver si no me pongo de parto antes pero bueno si no en el caso de que me pusiera pues os lo enseño después y nada muchísimas gracias por todo otra vez gracias por estar aquí ya casi llegamos a los mil suscriptores algunos diréis vaya tontería pero no o sea llegar a los mil ya es mucho es muchísimo me ilusiona y me encanta saber que bueno pues eso que vamos creciendo poquito a poco ya sé que esto ya os lo he dicho muchas veces que es muy difícil cuesta muchísimo pero por eso mismo os agradezco a todos a todos los que estáis ahí cada jueves viéndome y bueno siguiendo pues este canal os lo agradezco muchísimo muchísimas gracias por todo espero que esto vaya vaya funcionando porque me hace muchísima ilusión y yo disfruto haciendo esto así que nada mil gracias y os espero el próximo jueves en el mundo de Trida chau 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 ¡Gracias!